Y ya la verdad, mucho ruido, mucha laraca sin sentido. Yo sí creo, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por apoyar a los municipios y hay una gran coincidencia con los alcaldes, con los municipios. En esta administración, para estos municipios se les apoyó ahí peso a peso con las 700 patrullas. Hace, ¿qué será? Un mes se firmó un convenio también de Fortaseg. Ahí 21 municipios se fueron beneficiados con los recursos. Por otro lado, estamos hablando de que hoy, afortunadamente, en lugar de que sea un cuartel militar, va a ser una brigada. Son 3.200 policías militares que en un año estarán cuidando a los municipios. Son para los municipios. Una inversión de más de 400 millones. Son exclusivamente para Guanajuato y son para los municipios. Entonces, estamos ahora sí que trabajando todo en favor de los municipios. Acabo ahorita de colgar con el general secretario de Salvador Cienfuegos y el lunes 8 de mayo es el evento, sí, de la primera piedra. Sí, ya firmamos convenio, ya hay fideicomiso, ahí ya hay recursos ya erradicados. Entonces, ahora sí que todo es para los municipios. Entonces, ahí les van a dar con mayor exactitud. En la presentación, pero sí es arriba de 400 millones. Y es para los municipios. El Estado va a poner, literalmente, la mayor parte del recurso. Estamos viendo que ahí algunas empresas nos puedan apoyar. Digo, bienvenida a los que puedan ayudar. Y si no, se entiende y se comprende. Ya algunos, ya Ferromex ya dijo que va, Mazda va a apoyar. Pero está abierto a todas las empresas, chiquitas, medianas, grandes, que quieran apoyar. Es un proyecto donde queremos que se vean involucrados todos. Y la seguridad es un tema de todos. Entonces, digo, estamos llevando a cabo acciones muy concretas, sí, para el beneficio de los municipios. Sí. Entonces, en ese sentido, yo digo, estamos trabajando y déjenos trabajar, por favor, ya. Es mejor este proyecto que los fideicomisos. Los dos son buenos. Los otros, el otro fideicomiso ya se dijo acá, sigue abierto. En la medida en que le pongan los empresarios, ellos van a estar apoyándoles también. ¿Se podrían complementar? Sí, se complementan, sí. Lo que le vayan poniendo ellos, nosotros le ponemos, lo hablamos el día que fuimos a Monterrey. Ahí lo hablamos, ahí estuvimos platicando, nos quedan abiertos. Y decían, bueno, ya tienen un recurso. Nosotros le ponemos el otro peso y el municipio le pone el otro peso. La verdad, yo no veo mayor problema. Pero ahorita, ahorita sí decirles que el tema es no dejar pasar esta gran oportunidad para Guanajuato de tener una brigada. Esto no lo tienen todos los estados. Ahorita solamente son tres estados con Guanajuato. Es Nuevo León. Si no recuerdo, es Coahuila. No me equivoque. Y este tercero es Guanajuato. Y yo creo que les va a dar para otra más. Ya no va a haber espacio para más brigadas. Entonces, hoy, al contrario, hay que hablar de una buena decisión que se ha tomado para 3.200 policías militares más en el estado. Sí, entonces yo diría, no, aquí hay que trabajar juntos. La verdad, nos vemos mal. Ahí ya vaya bien esos comentarios. No, hay que trabajar juntos y complementamos. ¿Qué va a pasar con las policías? ¿Siguen trabajando las policías? No, siguen las... Esto es para complementar y apoyar en los municipios. Entonces, nosotros igual, fíjense, la policía estatal se duplicó. De 1.200 policías, hoy tenemos 2.400. Y son para los municipios. Entonces, yo digo, todo estaba para apoyar a los municipios. Y ha sido recurso estatal, efectivo estatal. Entonces, ahí estamos. La verdad es que yo sí les diría, hoy más que nunca nos debe de unir el trabajar juntos todos. Y en ese sentido es lo que estamos logrando. Y están invitados. Están invitados, obviamente, ustedes para el lunes 8. Sí, tenemos ahí la reunión. Ahí será el evento, la primera piedra. Y será conocer a detalle lo que va a hacer la brigada. Entonces, todo complementa. ¿Cuánto tiempo estará consolidada? Aproximadamente en un año ya está entregada. Sí, y ya están. Ahora sí que los activan. En un año. O sea, de veras, lo van a ver ustedes ahí. Es impresionante, lo van a ver. Entonces, este es un proyecto ya muy claro. ¿Cómo tendría que complementar luego de esta decisión de que el municipio de León va a canalizar esos 50 millones? A ver, es que esos 50 millones son del Estado. Es que ese es el problema, ¿verdad? Al final del día son de los ciudadanos. Es recurso público. ¿Mande? No, ya lo expliqué de manera muy clara. Que el fideicomiso sigue abierto. Y en la medida en que le pongan los empresarios, en esa medida le ponemos nosotros. Yo siempre fue la idea original. Entonces, no hay que generar ruido donde no hay. No, ya nos decían el otro día que habían juntado un recurso. Bueno, se deposita, nosotros le ponemos el otro peso. Y el otro peso lo ponen el municipio. La verdad es que no hay ningún problema. Pero acá estamos hablando de un proyecto de gran envergadura. Insisto, que son pocos los estados que van a tener la oportunidad. Y yo de verdad agradezco a la Secretaría de la Defensa y al General Secretario Sador Cienfuegos. Porque lo que buscábamos en un inicio era para 800 policías militares. Hoy 3.200. Y es para ustedes, es para los municipios. Quiero que lo entiendan muy bien. El Estado son los municipios. Entonces, yo sí diría ya, ahí muere con esa grilla que no abona, no ayuda en nada. No, vamos a complementarnos y a trabajar todos. Y los fideicomisos siguen. En la medida que le pongan ellos, nosotros le ponemos. Gobernador, ¿cuál es su opinión sobre los casos? Bueno, la denuncia de censura que hubo aquí en el municipio de León, de parte de la periodista con Gobernador. ¿Cómo va esta situación de libertad de expresión en mi entidad? Yo siempre voy a respetar la libertad de expresión. Y lo he demostrado y lo he hecho. Y en ese sentido, pues es un valor fundamental para la democracia en este Estado y en nuestro país. Y ahí estaremos, ¿sí? Siempre defendiendo este derecho. Gobernador, en el Congreso del Estado hay dos iniciativas para proteger a los periodistas y a aquellos que defienden los derechos humanos. Bueno, en estas propuestas se habla de que el secretario de gobierno sea el intermediario. Sin embargo, esto parece no convencer al gremio el hecho de que él sea el intermediario con instancias federales porque en el caso, por ejemplo, de Carla Silva no hubo respuesta y resultados por parte de las instancias federales para resolver su caso. Pues miren, yo aquí seré muy respetuoso lo que decide el Congreso. Está en la cancha el Congreso y ahora sí... Pero tendría el gobierno del Estado que dejar un presupuesto para vehículos blindados y chalecos para reporteros. Que es lo que proponen una... No, no puedas seguir eso. Yo insisto, ya aquí está en la cancha del Congreso del Estado y al final del día, a nosotros nos toca acatar lo que se presenta ya como ley. En ese sentido, bueno, ahí está la discusión, ahí está el análisis, el debate. Yo creo que ustedes son parte de ese debate. En ese sentido, ojalá puedan ponerse de acuerdo y nosotros estamos para respetar la ley. ¿Cuánto ha tardado ya? ¿Son dos legislaturas ya que llevan en la mano? Está en las manos del Congreso. Héctor Jaime me comentaba que ya están dando de celeridad a dicha iniciativa, pues ya ellos tendrán las fechas y obviamente la posibilidad de subirla a pleno. Gracias. Bueno, ahora... ¿En qué va? ¿Tiene que venir el de la Conagua? ¿Cuándo va a venir? Ya le mandé el oficio, ya se lo firmé. Sí, tiene que venir aquí, es un compromiso. Mientras tanto, ¿está parado todo? Ahí estamos, estamos al pendiente de ello, pero tiene que venir el titular de la Conagua. Ese es el compromiso y le envié, se lo firmé ayer o ayer. Sí, un oficio, obviamente lo hablé por teléfono, pero ahora vía oficio para que quede sentado. Aparte hay buena disposición, se complicó ahorita ahí en la Semana Santa, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, ¿no? Gracias. Muchas gracias a la reunión en la que estuvo el secretario de Desarrollo Agroalimentario en el municipio y denunció que estaban haciendo actos anticipados de campaña, ¿en su opinión al respecto? Ya consignaron al respecto. Muchas gracias. ¿Cuál es la situación del estadio Domingo Santana? El estadio, ahí sí es un tema más del municipio. Sí, nosotros lo que acordamos fue apoyarle con una cantidad para la remodelación del estadio. Pero ahí decía Norman López que era un capricho tanto de usted como de López Aguillano. No, yo no voy a entrar en polémica, yo creo que ustedes lo vieron, es un proyecto en el cual hay afición, después de 25 años pues quieren ver de nuevo béisbol. Entonces, bueno, hay quien le gusta el béisbol, hay quien le gusta la zumba, hay quien le gusta el fútbol, el karate, qué sé yo. Bueno, aquí hay mucha afición al béisbol. Muchas gracias, muchachos. Muy bien. Ni siquiera hay un convenio para que paguen la renta gobernador. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Muchas gracias. Ten cuidado. Gracias.